Un joven de tan solo 25 años cayó en el aeropuerto de Santiago cuando llegaba con eso. ¿Qué es eso Germán? Son puros diamantes que él obtuvo a través de robos en Europa. Un chileno de 25 años que el día 31 venía a pasar la fiesta de fin de año a Chile y resulta que lo toman detenido porque tenía una orden de aprehensión pendiente. Lo llevan a una sala, lo comienzan a interrogar y finalmente él reconoce que en su maleta trae una serie de diamantes avaluados en más de 60 millones de pesos. ¿Y de dónde los obtuvo? Le dijo la policía. Bueno, de diversos robos en Europa, principalmente en la capital de Inglaterra. Desde Londres trajo estos diamantes, algunos de joyas, otros sacados justamente de algunas casas y finalmente él es detenido y hoy entiendo va a pasar a control de detención. Bien suelto de cuerpo, Inspector Vallejo, ¿a qué le parece? Él es un monrero, él no es un monrero, es un ladrón de casa y la orden de aprehensión que tiene justamente es por una monra, mi querida señora, o sea, un robo a una casa. Y su especialidad la había llevado al extranjero, la había llevado a Inglaterra y a otros países más, no es el único. ¿Se recuerda usted, mi querida señora, cuando hablábamos de esta banda que robaba en un barrio específico de Londres que tuvo tanta cobertura? Bueno, este chileno no sabemos todavía si es parte de esa banda o es un descolgado que se dedicaba exactamente a lo mismo. Ahora, ¿astuto o no? La verdad es que él le dice a mis colegas, sí, yo llevo en mi maleta estos diamantes, pero sabía que venía la revisión de la maleta, o sea, lo iban a descubrir sí o sí, sí o sí. Los diamantes, mi querida señora, venían, ¿cómo se dice esto? Cuando deshuesados, cuando los sacan de la joya principal. El anillo, habían desmontado, sí, esa era la imagen que llamaba la atención porque esos anillos, o sea, o esos diamantes, todavía que tenían restos, no eran nuevos, todavía tenían restos de la moldura donde estaban... No eran desmontados. Claro. Pero fíjate que lo que se pregunta mi colega es lo siguiente, ¿qué hace que un individuo traiga desde Londres, en este caso, o desde otro país de Europa, ese cargamento de diamantes a Chile? Chile es un buen comprador de joyas robadas, mi querida señora. ¿Se paga muy bien por los diamantes en Chile? ¿Se paga mejor en Chile por los diamantes que en Europa mismo? Mira la pregunta que le estoy haciendo. Es súper curioso. Esa parte yo diría que sería interesante establecerla, porque es casi un seguro de día de él. Él no se viene con dólares, no traía mucha plata. Pero traía este cargamento que equivalía más o menos al revól, para que usted se haga la cifra, a 60 millones de pesos, más o menos. ¿No un poco amateur la forma en que los ingresa? Porque en su maletita, como quien trajera calzones. Cuando uno vuelve de un viaje, ropa sucia, las cubillas de dientes, el desodorante. Él traía estos brillantitos, pero una forma como súper burda de tratar de entrarlo. Y antes que los reísen, bueno, sí, yo traigo unos brillantes. Sí, pero es que en su lógica era obvio, porque acá hay el metal, que es lo que se ve. Es que hay solamente con la piedra. Quien tiene más antecedentes es nuestro periodista. Ignacio Oliva, con quien tomamos contacto de inmediato. Ignacio, buen día. Feliz año, amigo mío. Feliz año, Eduardo. Feliz año, muchachos. Así es, estábamos conversando acá con el subprefecto Harry Cerda, jefe de inspección secundaria de aeropuerto. Con respecto a este sujeto de 27 años, quien es una lanza internacional robó estos objetos, estos diamantes. En Londres, después se traslada a Barcelona y desde esa ciudad que viaja a nuestro país para poder pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. Sin embargo, y gracias al trabajo que se realiza en el sector del aeropuerto por parte de la PDI, se logró detener y finalmente recuperar estos objetos que aún no se ha podido saber la procedencia de qué parte, desde dónde los robó, los hurtó allá en la ciudad de Londres. Pero para más antecedentes, justamente estamos acá con el subprefecto Harry Cerda, que nos va a detallar finalmente cómo se logra identificar a este sujeto en ese lugar y cómo se logra la detención finalmente de este. Hola, muy buenos días y felices años a todos. Igualmente. Efectivamente, dentro del trabajo que desarrolla el Departamento de Inspección Secundaria en el aeropuerto, nosotros nos basamos en base a perfilamiento y análisis. Conforme a eso, es que el día 30, esa persona encontró migratorio de este tipo a quien le registra una orden de detención pendiente por el delito de robo. Es por ello que nosotros lo conducimos a nuestras dependencias y dentro de las entrevistas que nosotros hacemos, él lo manifiesta de que se encontró en Londres, en Italia y en España. Es por eso que procedimos a revisar sus pertenencias, encontrando entre su ropa un sobre que contenía 30 piezas de piedra brillante. A consultar qué tipo de elementos eran, él manifiesta que eran diamantes que había hurtado en Londres. También se le encontró entre sus pertenencias y oculto entre su ropa un reloj de alta gama. Las especies evaluadas, principalmente los diamantes, hacen una suma de 60 millones de pesos. 60 millones de pesos en gemas, precisamente en diamantes. Su prefecto, él contó cómo operaba, alcanzó su modus operandi, porque uno es cómo cometía el robo, dos, cómo desmontaba estas piedras del metal y tres, dónde los traficaba acá en Santiago, porque los traía para vender estos 60 millones de pesos de diamantes. Dentro de la entrevista que él señaló, manifestó haberla efectuado robos, robos especialmente de joyas en inmuebles. Desconocemos mayor antecedentes por cuanto él, claro, por cuanto él no quiso entregar tantos antecedentes respecto de cómo había logrado este tipo de botín. Y esto, perdón, su prefecto, una consulta, porque el año pasado, efectivamente hubo una noticia de unos chilenos que entraban a robar en casas en Inglaterra y que incluso en una oportunidad se toparon con un dueño de una casa y lo golpearon, o sea, fue un hecho bien llamativo. ¿Él pertenecía a esta banda? No, 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 él le manifiesta trabajar solo. Ah, perfecto. Él le manifiestó trabajar solo en Europa. Ya él efectivamente venía a pasar las fiestas de fin de año con su familia acá y él habría salido en agosto del año 2019 y su orden de detención fue en octubre. Por ende, antes de que saliera la orden de detención, él ya estaba fuera. O sea, él sale en agosto desde Chile del año pasado y en octubre surge esta orden de detención. ¿Por qué lo estaban buscando? De detención. ¿Por qué esa orden? Por el delito de robo con intimiación. ¿Robo con intimiación? Robo con intimiación. Acá en Chile, claro. Acá en Chile, perfecto. Y en Europa, y particularmente en Inglaterra, ¿nunca se enteraron que él había entrado a robar? No, no. De hecho, nosotros en este momento nos encontramos trabajando con distintas agencias a través de la policía que opera principalmente en aeropuertos. También se está trabajando con Interpol y con el agregado que nosotros tenemos en el Reino Unido. Dicho antecedente, también acá en Chile se puso en conocimiento de la Jefotura Nacional de Contrarrobo. Contrarrobo, quienes estamos trabajando de manera conjunta con el objeto de poder saber quién iba a ser la persona que iba a recibir este tipo de diamantes o joyas. Su prefecto, ¿se sabe qué robo fue el que él cometió acá en Chile por el cual se había emanado esta orden de detención? ¿Fue un robo de connotación pública? ¿Robó cosas de valor? ¿Cómo fue ese hecho puntual acá? Ese antecedente solamente lo manejamos de manera preliminar. Sabemos que fue un robo de intimidación, pero desconocemos la temática en sí. Y respecto de los diamantes que él traía, el inspector Vallejo aquí en el estudio plantea una interrogante bien interesante. ¿Por qué están trayéndose los diamantes desde Europa hacia acá? ¿Es porque allá pueden establecer la trazabilidad? ¿Allá se puede saber? ¿Se puede rastrear? ¿O es porque aquí en Chile hay un mercado importante de compra de joyas robadas? Eso se tiene que establecer conforme a la investigación que se va a desarrollar con la Agencia Nacional Contrarrobo. Desconocemos en este momento el motivo por el cual los trajo a Chile. No sabemos si efectivamente es mejor o no mejor pagado acá en Chile que en el extranjero. Solamente sabemos que él venía a pasar la fiesta con su familia acá y producto de esto encontramos los elementos, producto del robo. ¿Venía solo? ¿Disculpe? ¿Venía solo en el avión? Él venía solo, sí. Él venía solo. ¿Y se pudo constatar quién lo iba a pasar a buscar en el aeropuerto? ¿Se llegó a ese nivel de investigación o no? No, no, porque él no sabía que existía una orden de detención en su contra. Entonces, él venía de manera relajada. Claro, si no, no hubiese venido. Claro, pero colega, buen día y feliz año, colega. Permíteme preguntarle. Buenos días, señor. Lo siguiente, bueno, si estaba esta orden pendiente contra él, usted me dice que en realidad es un asalto lo que él cometió dentro de una casa, ni siquiera es un robo tan sencillo. ¿No se allanaron, por ejemplo, las moradas de los familiares de él como para que él supiese que estaba siendo buscado o estaba en trámite de esa diligencia policial? Y él no sabía nada por eso, porque no se había hecho nada para buscar en realidad su avión. Claro, como bien usted sabe que existiendo una orden de detención, nosotros damos solamente cumplimiento a lo que el tribunal nos manda. Que en este caso, al momento de su llegada al país, nosotros lo ponemos a disposición del tribunal competente. Y a través del tribunal debiese decretarse una orden de detención, una orden de allanamiento a la unidad especializada. Pero en su momento, cuando él llega al aeropuerto, nosotros damos cumplimiento a la orden de detención que existe en su contra.